En el cajón me está acompañando el gran músico Marcos Villaverde Es guitarra y cajón nada más Quisiera encontrar Alguien que bese como tú Alguien que me abra igual que tú Y que me abrace Y alcanme con mi soledad Alguien que sienta de verdad Y es que yo temo Yo no me quiero acostumbrar A lo de hoy, a lo irreal Del silencio salen cosas de verdad Me atrapa el tormento Si tan solo mirase más allá pero sé que no puedo, quisiera encontrar a alguien tan bella como tú, alguien tan suave como tú. Y que destroce toda esta horrible sensación que me reseca el corazón. Del silencio salen cosas de verdad, me atrapa el tormento, si tan solo miras de más allá, pero sé que no puedo, quisiera volver a ese momento del final. Quisiera encontrar algo que sea siempre tú, algún lugar, alguna luz. Quisiera encontrar a alguien que bese como tú, alguien que me hable igual que tú. Quisiera encontrar a alguien que me hable igual que tú. Era increíble, su conducta era terrible, le tocharon con un par de locos, asaltando personas de ciudad y de ciudad. En su mirada el amor ya no moraba, pero eran tan bellosos ojos, que todo se olvidaba que es su realidad. ¡Cúntame, cuéntame, cuéntame, sobre tu vida y ya, 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 ya. Ella lloraba, mi nadie la consolaba, mi corazón se mebrantó de a pocos, la mujer más hermosa ya no volverá. Cuéntame, cuéntame sobre tu vida y nada es que eres de todavía. Oh, 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 oh. No desesperes, si algo que me da en mí tú puedes salir de esto si me cueste todo. Pero a mí si me cuentas toda la verdad, vamos a ver quién canta mejor. VIP otras, cuéntame mi amor. VIP fuerte. Cuéntame mi amor. Arriba, vamos. Cuéntame mi amor. VIP. Cuéntame mi amor. Arriba. Cuéntame mi amor. Abajo. Cuéntame mi amor. Arriba fuerte. Cuéntame mi amor. Abajo. Cuéntame mi amor. Por imagen que está difícil. Vamos a dividirlo entre hombres y mujeres, vamos. Cuéntame mi amor. ¡Hombres! Escúchame mi amor. Chicas. ¡Hombres! Escúchame mi amor. Chicas. ¡Hombres! Escúchame mi amor. Mujeres. 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 No te llores, nada, 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 nada Ya no sé si tú lo valgas todo Aunque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerdas nada cuando llores de ese modo Y el mejor remedio de todos Es pensar en aquellos que hiciste llorar Y tú, vamos cuenta mi amor Y cuenta la soberanía Y trataré de quererte todavía No me llores, no me abraces No me llores, no me abraces Que no sé nada Cuenta la soberanía ¡Vamos a Cusco! Yo no tengo mucho dinero Llego un aujito con el sal Él se escurre por las calles montañosas Se piensa en el centro de ese lugar Nos fuimos para el cementerio Tive el asiento para atrás A ver, mi amor, quisiera ver en carne viva Aquellas piernas que toquen la oscuridad ¡A saltar! Mi auto en la rana Saltado en todo Mi auto en la rana Saltado en todo Yo no soy el hombre de acero Yo soy un hombre de verdad Mis ojos en mi cara se salieron Y mi boca me clavé en el huracán Y así llegando al mismo cielo Ella dejó de respirar Se desnudó entera en el asiento trasero Se sentó el vino de acero Y se sentó el vino de acero Y mi boca Mi auto en la rana Saltado en todo Mi auto en una rana Saltado en todo ¿Eh? ¡Nigue, núpя, núpia, núpia! ¡N escapo, núpia! Sí, núpia, 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 núpia ¡Gracias por ver! 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 Veo ver, esas piernas preciosas son toditas para mí, dime cosas graciosas, tú sabes hacerme reír, cintura deliciosa, quiero morir con patín. Me enamoro, me enamoro de ella, tanto que disparo y llevo a las estrellas, no me alcanza memoria, para poder resistir, los espasmos de gloria, que tú me haces sentir. Quiero que guardas mi boca, quiero que me hagas sufrir, quiero verte muy loca, quiero que sueñas en ti. Me enamoro, me enamoro de ella, tanto que disparo y llevo a las estrellas. Me enamoro, me enamoro de ella, tanto que disparo y llevo a las estrellas. Me enamoro de ella, tanto que disparo y llevo a las estrellas. Me enamoro, me enamoro de ella, tanto que disparo y llevo a las estrellas. Me enamoro, me enamoro de ella, tanto que disparo y llevo a las estrellas. Me enamoro de ella, tanto que disparo y llevo a las estrellas. Me enamoro de ella, tanto que disparo y llevo a las estrellas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora sí. Gracias. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Yo no te olvido. ¡Fuerte! 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 Fuerte! ¡Fuerte! 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 A ver, la palma va a salir a todos Vamos, detrás de uno de arriba, vamos Es que no salta, no es que no lo va a pasar La niña bella, canto de sirenas Buscando un nido, paloma en el mar La chica bella, corre por tus venas Si quieres verla, no despiertes más La niña bella, canto de sirenas Buscando un nido, paloma en el mar La chica bella, corre por tus venas Si quieres verla, no despiertes más ¡Gracias! No pensé que era amor y lo dejaba correr Iba atando mis manos, me alejó del ayer Y el mal Que antes miraba estando solo Hoy vale nada sin ti Lo sé Queda poco Y ya te tienes que ir Mi alma llorará Mi amor llorará Y caeré en un pozo Pues te vas y quedo tan solo Cuántos segundos más te podré mirar Y es verdad Y es verdad Que al hablar De amor al hablar Me destrozo Pues te vas y quedo tan solo Que prefiero morir Sin pensar en mañana y sollozando de pie Ya no tengo palabras No te volveré a ver Jamás Y esto me está arrancando todo Me está matando, yo lo sé Está bien Dentro de poco No te volveré a ver Oh no Yo pensé que era dueño De lo que podía hacer Ya no toques mi piel Si no vas a volver Jamás Porque se inundan mis ojos Al hablar de ti No lo sé Estaré loco O es que prefiero morir No lo sé Estaré loco O es que prefiero morir No sé qué voy a hacer Vamos a adelantar un poquito A ver todos con la población Vamos a ver Lo que no saben es que No hay carretera a Brasil Vamos a ir por la carretera Qué linda Qué linda morena Qué dulce es su manera De calmar las velas Nos fuimos a pasear Era muy tarde ya Nos botó la lluvia Nos botó la lluvia Me sorprendió la fiebre Y en plena penulta Me empezó a besar Fue fenomenal Fue fenomenal Mi cuerpo es que vencía su piel Con tantos besos la contagie En cama cinco meses Me refiré En Brasil y bebí Me refiré En Brasil y a tu lado Me refiré Me refiré En Brasil y dos kilos Yo bajé Su cuerpo es una bella Fue fenomenal Cómo extrañar El ruido de la calle Y despertarme temprano Cómo abandonar El sueño de placer Que estoy atravesando Qué bonitos días Dejé el trabajo lejos Y viví la vida Se continuó el amor La fiebre y el dolor Curados mutuamente Con un fuerte abrazo Y un deseo pendiente Nos dimos el adiós Qué penoso adiós Ella nunca me olvidaré Crucé, recé, me interese No supe nunca de dónde cuento Me refiré En Brasil y de tuve Me refiré En Brasil y a tu lado Me enferme Me refiré En Brasil y desmielo Yo bajé A... ¡Gol! Trabajas hasta muy tarde Y no puedes descansar Las palabras de tu madre Empiezan a sonar Cuando tú te estés muriendo Por un poco de amor Hijito sigue adelante Domina el corazón Debes sacar los tormentos De tu corazón Pues el dolor no es eterno Y pronto saldrá el sol Saldrá el sol ¡Algo mío! ¡Ey! Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos Tu lugar y tu mujer Y te abrazará Dirán que el tiempo no pasó Y te amará Con todo el corazón Puede ser Tierra no había Donde ir Puede ser Que tus sueños No tenían lugar Pero solo en tu barco Tú tendrás que admitir Que podía haber Pobreza Pero nunca soledad Quieres sacar los tormentos De tu corazón Pues el dolor no es eterno Y pronto saldrá el sol ¡Saldrá el sol! ¡Ey! Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos Tu lugar y tu mujer Y te abrazará Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán Con todo el corazón ¡Adiós! ¿Quiere sacar los tormentos de tu corazón? Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón Cuando ya no estés acá, trabaja hasta las lágrimas como lo hacías allá Solo así verás que tu país no fracasó, sino que tanto amor te relajó Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón ¡Suscríbete al canal! Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu querer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón Trabaja hasta muy tarde y no puedes descansar Las palabras de tu madre empiezan a sonar Cuando tú te estés muriendo por un poco de amor Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón Debes sacar los tormentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol ¡A ver, todos arriba! Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu querer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón Puede ser que en tu tierra no había donde ir Puede ser que tus sueños no tenían lugar Pero solo en tu cuerpo no tenían lugar Pero solo en tu cuarto tú tendrás que admitir Que puede haber pobreza pero nunca solerá Debes sacar los tormentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol ¡Sala el sol! ¡Y dice! Cuando pienses en volver, aquí están tus amigos, tu lugar y tu querer Y te abrazarán, dirán que el tiempo no pasó y te amarán con todo el corazón ¡Oh, oh, 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 oh! Debes sacar los tormentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol Cuando quédese se volvió aquí Están tus amigos, tu lugar y tu piel Y te atrasarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón Cuando ya tú estés acá Trabajas a las lágrimas como lo hacías allá Solo así verás que tu país no fracasó Si no, que tanto amor te relajó Y te atrasarán, dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón ¡Eso! ¡Ahora sí! Silencio Cuando miro tus ojos Y beso tu piel Me muero Cuando me das placer Envuelto en amor No puedo Mantenerme insensible Me adormece tu voz Sentimiento increíble Yo regreso, regreso y nunca lo iba a hacer Me encanta Que te mueras por mí Te encanta mi seducción Y sé Cambiarías mil caricias Por palabras de amor Terrible Gozar Gozar una caricia Matando una ilusión Desviar a la vida Es un juego que nunca podré dominar Intento Controlar mis instintos Vos no dañarán al amor Soy tu único amigo Yo no sé Yo no sé Si deba aprovechar Silencio Silencio Cuando miro tus ojos Y beso tu piel Tu nombre Siempre está junto a mí Siempre a mi lado tu amor De pronto Una eterna alegría De pronto Un eterno dolor Las pasiones terminan Y el recuerdo Se encarga De la soledad Intento Controlar mis sentidos Yo no debo llorar Tú me diste la vida Yo te di los secretos De la soledad Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da A ver, quiero a todos de pie, ¡ah, vamos! Tanto tiempo he estado lejos, buscando chicas bolitas Queriendo ser más apuesto, con las mejores camisas Pero la vida sin embargo, me ha enseñado con palizas Que todo eso es un engaño, cuando amor se necesita nada Dicen que su cara es bella, que es la chica más bonita Y no quiero flirtear por ella, y no quiero que sea mía Ya no quiero andar con todos, ya no quiero ir a las fiestas Solo quiero hablar contigo, y pasear el día A ver todos, ¡hey! Yo quiero amor ¡Más fuerte! Yo quiero amor ¡Yo quiero amor! No búscate de todo, sentir siempre una alegría Pero es triste ver el modo en el que el placer te asfixia Ya no quiero andar con todo, ya no quiero ir a las fiestas Solo quiero andar contigo y pasear en bicicleta Yo quiero amor Yo quiero amor Yo quiero amor Yo quiero amor Yo sé que su cara es bella, que es la chica más bonita Yo no quiero fuirte a Corea, yo no quiero que sea mía Ya no quiero andar con todos, ya no quiero ir a las fiestas Solo quiero hablar contigo y pasear en bicicleta Yo quiero amor 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 Después de tiempo me la encontré otra vez Estaba bella y me la llevé a cantar Estaba bella y me la llevé a cantar Momentos y Música Canal Oficial en Youtube Realidad tan fugaz las cosas que tienes Si no hay corazón a la vista Por demás yo lo sé, no tienes que explicar Debo evitar malas chicas Hoy quise encontrar la manera de casar un perro corazón Nada más, nunca más, nada más me interesó Pero que vuelo ese día Sé que estoy mal, no estoy bien Quiero paz A ver conmigo De mi tomar un día, mi casa y mi princesa No quiero pasar de hacer el amor No quiero ser contigo, no quiero ser contigo No quiero ser contigo No quiero vivir, no quiero ser contigo Quise pagar la maleta y cambiar de lugar De razón, de placer y de vida Todo hay, todo tengo y lo que quiero tener Y sé que no y no me mira Sé que estoy mal, no estoy bien A ver, luz al público, toda la canción por favor A ver conmigo ¡Hey! De mi tomar un día, mi casa y mi cerveza Y no hay pensar en hacer el amor Yo soy el polín, yo me voy sin tu reza Pero mi mente no la soportó Yo, de mi tomar un día, mi casa y mi cerveza Y no hay pensar en hacer el amor Yo soy el polín, yo me voy sin tu reza Mi mente no la soportó Soy que es total, que es porque quiero paz, no poder La mujer que me gustó a la primera, se aprecia a ser de compañía Quise tenerla de pronto y no me pude contener No utilice poesía, quizás deba cambiar la manera De defender a la voz y a la vida, vale más no temer y siempre añorar Tenerlo todo en mi vida, si hoy es normal Quiero más, no poder A ver, ahora sigo fuerte Quiero pensar en hacer el amor Soy revolvido de toda su pureza Tenerlo todo en mi vida, no lo soporto Quiero tomar un vino, quizás una cerveza Quiero pensar en hacer el amor Soy revolvido de toda su pureza Mi mente no lo soporto Quiero tomar un vino, quizás una cerveza Quiero pensar en hacer el amor Ahora soy revolvido de ropa y sin pureza Mi mente no lo soporto Mi mente no lo soporto Uno, mi mente no lo soporto Uno, dos, tres, va Cuando recuerdo tus besos Busco un tranquilo lugar Donde apoyar mi cabeza Donde ponerme a soñar Respirar Respirar Suspirando de a pocos Te siento de solo pensar Y además Si cierro mis ojos Me duermo y te puedo besar Sentimental sufrimiento El no poderte gozar Me despertaste algo eterno Que nunca podré calmar respirar, respirar, suspirando de a pocos, creo que me va a tranquilizar y además, si cierro mis ojos, me duermo y te puedo besar te puedo besar fue quizás, que me alme en tu cuerpo, entro y no regreso jamás la verdad, toda mi vida, la llevo en silencio tú eres mi felicidad mi felicidad nuestro escenario, Mario, te dejo a ti la presentación Cerveza Cusqueña presenta en este octavo festival al rockero número uno del país con ustedes, Pedro Suárez Vértiz un, dos, tres el ser de un amor y a mi mirada con ustedes, me vino el pelo, me acaba con este carapel dicen que el amor es todo un proceso yo te juro que es mentira mi alma, el amor es el momento perdí la canción, perdí las palabras perdí la canción, perdí el amor es el momento 3 de la mañana, llama a tu cuarto Disculpe mi señorita, me encanta, me gusta, soy sincero Después de una hora, la estancionada Me dijo que me sigo, que amo desde hace mucho tiempo Siempre pude, pero me siga, siempre pude, pero me siga Me siga Estoy enamorando, se que para toda la vida Me estoy enamorando, se que para toda la vida Me estoy enamorando, se que para toda la vida Me estoy enamorando, se que para toda la vida Me estoy enamorando, se que para toda la vida Me estoy enamorando, se que para toda la vida Con líneas mi alma, de antes que me cuento Su boca turnada, frente a mí Montamos las narices, nos da, morimos en silencio Sólo duro, pero no se va Sólo duro, pero no se va Resigual ¡Vamos! ¡Vamos! Sé que para toda la vida Me estoy enamorando Sé que para toda la vida Tu voz sobre mis manos Yo la respiro todavía Tu perro entre mis dedos Lo que me mata y me motiza Tu pierda con mis manos Lo que deseo todo el día Me estoy enamorando Se que para toda la vida Hey! Lo que deseo todo el día Te lo que deseo todo el día Lo que deseo todo el día No me daño ¡Gracias! 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 Serás como el ave Siendo como un viejo pez En espiral Pues sé Que el viento es tan intenso Que no puedes ver Ni respirar El tren sexual no tiene condiciones, el tren sexual te va a arreglar El tren sexual no tiene como la noche, el tren sexual te va a descarrilar Yo sé que tu pobre cerebro debe descender y descansar Luchar con cosas muy intensas que logras vencer Pero no olvidar, el tren sexual no tiene condiciones, el tren sexual te quiere llevar El tren sexual no tiene como la noche, el tren sexual te va a descarrilar Con los motores sin apagar, muy imprudente y demencial Nunca lo intentes, si no hay verdad, no te molestes, resistirás El tren sexual no tiene condiciones, el tren sexual te quiere llevar El tren sexual no tiene como la noche, el tren sexual te va a descarrilar El tren sexual no tiene como la noche, el tren sexual no tiene como la noche, el tren sexual te va a descarrilar No es imposible relacionar lo del inicio con el final Te vuelves loco por empezar, cuando te envidas quieres volar Yo sé que el tren sexual, el tren sexual no tiene como la noche, 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 el tren sexual no tiene como la El tren sexual no tiene condiciones El tren sexual que quiere llevar El tren sexual no viene con la noche El tren sexual que va descarrilando El tren sexual 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 Pues en la calle regresé, me he tragado hasta los pies Y ya nos parecía comerlas Con la mesa me sellé y del ruido desventé A mi mamá, tamballándome cerqué y con un beso ratillé Sentí a la cara como piedra A la cocina me gusté y me preparé un café Me lo iba a tomar Pero cada docena dueña el rebolino me agarró La casa la silla de cabeza Con la acrobacias avancé hacia mi puerta y me dejé de luz desparramar En mi cama yo luché con la mata y no llegué Jamás a subvergirme en el suelo Me tambaleaba con las manos, con la boca y con los pies No lo podía evitar ¿Qué puedo hacer? El ego y nunca puedo bajar Pasó la cara, me la cuenta Nada me queda, solo esperan Cuando la cama me da Buscaba como ser Para sentirme bien que solo quise ir al baño de pronto Buscaba la salida de la cama y mis slabs Pues ya me iba a matar Era espantoso, era un rebote oloroso La noche era horrible y eterna Rogaba el cielo que me detenga de una vez Pues ya me iba a matar ¿Qué puedo hacer? Cuando la cama me da vueltas Nada me queda, solo esperan Cuando la cama me da vueltas Me loco y nunca puedo bajar Cuando la cama me da vueltas Nada me queda, solo esperan Cuando la cama me da vueltas A todos, a todos Vamos a ver, vamos a arrastrar Quedado bien, se ve ¡Venga, vamos a arrastrar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Escena de amor, la fascinación, que degeneró al final, de generación actual. Escena de amor, la fascinación, que degeneró al final. La contaminación, ha hecho que el clima, entre en confusión, no es ilusión, la tierra entera está cambiando, será mejor, que nos vayamos preparando, ese bello nevado, que al río alimentó, perdió su blanca cima, la nieve se secó, debemos prepararnos y poder ayudar, a quienes sufrirían, hambre y enfermedad. La polución, la polución es un veneno, la atmósfera está alterando, y los valles se están secando, y así el calor. El agua está evaporando, yo que nunca lo imaginé, no pensé que lo iba a ver. No digas que no, y que no, te debes preocupar, el agua empezó a irse, y no debe escapar. ¿Cómo se puede detener, yo solo canto, no lo sé, pero algo debemos hacer, si los expertos tienen fe, cuidado debemos tener, contaminando que está bien, acaso están los dolores, nunca es tarde para aprender. No es ilusión, la tierra entera está cambiando, será mejor, que nos vayamos preparando, lo que nunca lo imaginé, no pensé que lo iba a ver, no digas que no, y que no, te debes preocupar, el agua empezó... Hay una que a mí me gusta, que es Ella y él. ¿Quieres contarnos esa canción? Ella y él. ¿O quieres cantarla? Ah, ¿quieres que te la canje? Bueno, si quieres, si quieres, cuéntale a la gente una breve introducción, más o menos, para situarla en el contexto. ¿De qué va? Es una mala relación entre una hija y su padre. Y el padre se va a morir. Ya. Ella tiene su mirada, su nariz y sus rodillas, todos los rasgos de su progenitor, y aunque es muy parecida, si entre aquel no la quería, pues según ella, él la abandonó. De pronto él se fue, él se fue, él se fue, para no volver. Él se fue, cuando él le dijo ya a tus padres, no estarán más juntos, corre sin rumbo, su alma se rompió. Nunca más dijo te quiero, nunca más fue una niña, hasta ese día el mundo eran los dos, solo se ella y él, ella y él, ella y él, solo se ella y él, ella y él. Ella duerme con su madre, desde aquel día, en que su padre partió con otro amor. Ahora siente que el amor, de los hombres es mentira, pues él amaba y luego se alejó. Desde aquella vez, todo es al revés, ¿quién puede entender el ayer? Cuando ella era grande, se entregó en una colina, viviendo estrellas con alguien que sí la amó. Por un instante ella fue dueña de su vida, pero el recuerdo nunca se borró. De cuando iba con su padre, a nadar a la piscina, y él la contemplaba hasta caer el sol. O cuando escuchaba a mi cano, aparcados en la esquina, y ella cantaba con todo el corazón. El tiempo ha pasado, ella trabaja, echó su vida, nos conocimos y todo esto me contó. En eso llamó su padre, quien le dio y quitó la vida. Ella, ven hija mía, ven que ya me voy, ya me hablaron los doctores, quiero que algo tú me digas. Ella en silencio, una lágrima soltó, luego susurró, te quiero, y él le dijo, lo sabía. Solo quería oírlo de tu voz, solo sé. De ella ayer, de ella ayer, como ayer, nada está al revés de esta vez. Oh, 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 oh. Linda canción. Momentos y música, canal oficial en YouTube y obviamente una pareja que tiene cada uno su pareja toda la vida o hacerse el final de una relación inadecuada por caer por un resbalón y se enamoraron y tenían ambos una vida como otra persona y deciden terminarlo Sé que tú te lleváis el esquí ¿Sí? 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 He despertado esta mañana un luchazo que no conté Decidimos terminar y romper eso que era nuestro Que difícil es acabar como si no hubieran sentimientos Y volvernos a entregar a otros cuerpos que no son los nuestros Bebas y fuego, creímos que era un fuego y los desvistos volviendo Lo aceptaré, nadie controla el alma, pero el alma controla el cuerpo Habla con calma, no desesperes Procura no hacer ruidos, hay que llorar Procura no matar a alguien con confesiones No puedo impedir que quiera hablar Las miradas que se cruzaban, que sentíamos que era inmenso No supimos controlar al amor y su crecimiento, no puedo ni suspirar La verdad no fue lo más, ya no sé cómo contenerlo Pero así, creímos que era un fuego y los desvistos volviendo Lo aceptaré, nadie controla el alma, pero el alma controla el cuerpo Habla con calma, no desesperes Procura no hacer ruidos, hay que llorar Procura no matar a alguien con confesiones No puede impedir que quieras hablar Y si en la vida ya no encontramos Una emoción tan bella, tan de verdad Pero es lo que nunca la grite sobre este sueño Desde que por su hijo se despertará Porque el amor nunca es en vago Aunque en años temprano se sufrirá Las lágrimas que en las noches estamos llorados El amor eterno se volverá Y si en la vida ya no vemos Y sentimos que en nuestras manos quiere chocar Me ruego nunca te dejes sobre este sueño Pensada en el labio, voy a chocar No, no, no los pulimos ¡Ellá, no los pulimos! Un, dos, un, dos, tres, va No, 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 no Yo quise regalarte todo el mal entre mis manos Pero tú decías que no se podía Y quise ser el aire para estar siempre contigo Pero tú decías que no se podía Quisiste dejar de amar a alguien a mí Caí de rodillas, no me aniquilé No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video